Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias por permitirme acompañarlos en este día y sobre todo presentarles la materia que yo imparto en la licenciatura de Historia y Arte en el Instituto Cultural Helénico. Antes de empezar a platicarles un poco acerca de la materia, quiero sobre todo abordar la parte de la licenciatura, porque esta licenciatura sobre todo tiene las características de estar enfocada, como ya otros de los profesores lo comentaron, a abordar sobre todo el desarrollo de la historia y del arte de una manera conjunta. Para ello entonces, sobre todo, la licenciatura divide en dos grandes ejes la oferta que está brindando de materias, una vinculada a la parte de México, es decir, a la parte nacional, y otro cercado a un contexto internacional o sobre todo a un contexto mundial. Dentro de estos dos grandes ejes la licenciatura va a estar brindando distintos acercamientos en una parte de Historia, en una parte de Arte, y también algo muy importante es que lo va a ser vinculado en un contexto sobre todo de historiografía, es decir, lo que se escribe acerca de estas manifestaciones. Esto lo que permite, sobre todo, es generar un contexto y, en específico, un acercamiento en el cual las materias están entrelazadas entre sí dialogando constantemente. Y también un tercer campo que, en días pasados, el profesor tuvo la oportunidad de dialogar acerca de ello, es la parte metodológica, es decir, cómo se escribe y cómo se acerca y cómo se analiza los textos y las obras de arte. En ese contexto, entonces, también surge la materia que yo imparto, que es Arte y Cultura del México Antiguo. En mi caso, yo tengo la formación de ser arqueólogo y después hice la maestría y el doctorado en Historia del Arte. Y esto, en cierta manera, lo que me permite es brindarle a los alumnos, sobre todo, un acercamiento muy particular acerca del tema y, sobre todo, tratar de que se esté ligando y se esté dialogando constantemente con otras disciplinas, como puede ser Historia Mesoamericana, como puede ser también la misma Historiografía del México Prehispánico, y que en todo, en conjunto, le brinden al alumno un acercamiento particular y único que no se tiene en otras instancias. Para ello, entonces, les voy a comentar un poco cómo se aborda mi clase. En un inicio, iniciamos siempre preguntando algo muy importante, que es ¿qué es el arte? Ante esta pregunta, los alumnos tienen distintas respuestas. Muchas veces, algunos hacen un acercamiento particular a las características naturales que se tienen, a las características de mímesis, de tratar de representar de una forma igual aquello que están percibiendo nuestros sentidos. Otras veces, se hace referencia a la parte creativa, a la parte de sentimientos, a la parte de un lenguaje, y todo esto va poco a poco dándonos pistas para ver que el arte tiene una característica de que uno es algo que está, en primer lugar, culturalmente determinado, es decir, en distintas culturas se va a dar una definición particular de arte, que es algo subjetivo, es decir, cada uno de nosotros tenemos una idea acerca del arte que es igualmente válida, y de igual forma, entre todas estas definiciones, algo que me interesa siempre a mí resaltar, es que es una forma que tenemos de acercarnos a las cosmovisiones de un grupo, es decir, por medio del arte nosotros podemos saber qué sienten, qué piensan, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus distintos temores, cómo conciben el mundo las distintas culturas, y esto para nuestro caso es de una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque ocurre que nosotros empezamos el curso analizando representaciones de sociedades que dejaron de existir hace cuatro mil años, y a diferencia de lo que ocurre con otras culturas, como pueden ser los mismos griegos, o como pueden ser incluso también las civilizaciones de Egipto o de Persia, en nuestro caso, en las primeras sociedades no tenemos ningún tipo de escritura. Entonces, tenemos un gran reto cuando tratamos de entender cómo eran esas agrupaciones, porque no tenemos realmente un texto que nos hayan dejado explicándonos cómo vivían, qué comían, qué pensaban, en qué creían, y entonces todo ello lo tenemos nosotros que empezar a entender por medio del arte. Entonces surge un gran problema que nosotros tenemos y que advertimos desde el inicio, que es cómo podemos nosotros empezar a acercarnos a una obra de arte. Es decir, generalmente nosotros a lo largo de nuestra distinta formación, ya sea en primaria, en secundaria, incluso en universidad, estamos constantemente dialogando con textos. Se nos enseña a preguntarles, a corroborarlos, se nos enseña literalmente a hacer una crítica acerca de aquello que está diciendo para ver qué tan fiables son. Incluso, eso nos lleva a que podamos nosotros, en cierta manera y en este contexto tan lleno de información que estamos viviendo, poder saber qué información podemos nosotros tomar como válida y qué información, porque sea una fuente dudosa o por distintas cosas, no obtiene esta categoría en una cuestión textual. Cuando nos enfrentamos con la imagen, tenemos un problema fundamental, que es que, a diferencia del texto, no tenemos toda esta formación a lo largo de nuestra distinta formación académica o escolar. Generalmente, incluso, la imagen es vista como algo ingenuo, como algo que ilustra únicamente. Y si nos ponemos a pensar en los distintos libros de texto que hemos nosotros venido viendo y generalmente ojeando, podremos dar cuenta de esto. Es decir, podemos ver que se está hablando acerca de la independencia y está una imagen de Miguel Hidalgo, sea cual sea, únicamente ilustrando lo que está al lado. Eso, entonces, lo que hace es que durante todo el tiempo pensemos que la imagen está teniendo un carácter en ocasiones secundario y también que no tengamos las herramientas para poder problematizarlas. Y esto lo que hace es que muchas veces, incluso en nuestra vida cotidiana, lo que hagamos es que cuando vemos en una publicación, cuando vemos en una noticia, cuando vemos en distintos medios, imágenes, las tomamos como algo verídico sin preguntarnos acerca de su veracidad, acerca de su contexto de producción, acerca de por qué se están colocando de esa forma. Entonces, la materia de arte y cultura en el México antiguo, una vez que se pregunta acerca del arte, el siguiente momento es generar y dar herramientas que permitan al alumno problematizar la imagen. En primer lugar, analizarla, ver cómo puede describir las figuras, cómo puede describir los colores, cómo se están uniendo estas partes para generar una representación única y esto, qué es lo que nos quiere decir. Estas características es algo fundamental y no únicamente funcionan en el caso de clase particular, sino que le brindan al alumno una forma de empezarse a acercar al arte y empezarlo a problematizar y empezar a preguntar sobre lo que se está creando. Una vez que entonces ya se tienen las herramientas básicas para dialogar con la imagen, para dialogar con las representaciones visuales, entonces iniciamos un desarrollo monográfico acerca de el México prehispánico. Iniciando, como ustedes bien lo saben, desde el momento en el cual el hombre cruza por el estrecho de Bering, así cerca de 30 mil años, las huellas y sobre todo los vestigios que tenemos para poder dar estas fechas, cómo llegan a el territorio mexicano, las últimas noticias que se tienen acerca de que entre el 20 mil, 30 mil posiblemente también ya se encuentran en el territorio, aunque las primeras sociedades se van a desarrollar muy tardíamente en el 2500 antes de Cristo y ahí iniciamos nosotros poco a poco, dialogando siempre con el arte, tratando de ver cómo fueron los cambios y las continuidades que tuvieron estas sociedades. Y en ese sentido empezamos viendo en el 2500 antes de Cristo, cómo surge una sociedad taldeana que empieza a tener sobre todo una representación muy particular de la mujer. Siempre he comentado yo que si nosotros pudiéramos hacer una, poder hacer una contabilización de absolutamente todas las figurillas que se crean en este periodo, seguramente más del 70% serían figurillas de mujeres que están teniendo un rostro tranquilo, que tienen unas anchas caderas y en las cuales se deja de representar por ejemplo los brazos y los pies, lo cual nos está indicando la importancia que tiene este sector de la sociedad en la creación de una organización y sobre todo nos permite ir problematizando y sobre todo ir recreando y quitando muchas de las preconcepciones que nosotros tenemos acerca del pasado prehispánico de este momento. Es decir, generalmente cuando nosotros nos acercamos a un libro de arte tradicional de hace 30, 40 años, se tiene la idea de que la mujer se quedaba en la casa cuidando a los niños y el hombre era el que se iba a trabajar cazando y recolectando. Y las últimas investigaciones pues nos dicen que no ocurría nada de eso. Es decir, que lo que pasaba generalmente era que ambos estaban colaborando en la casa, también en la parte de su vida cotidiana y esto también queda expresado por el arte. Es interesante porque al poco tiempo, seguramente entre 1400, 1200 antes de Cristo, cuando empieza a darse una mayor producción en los alimentos, encontramos como existe un grupo que se empieza a representar de una forma distinta y además de a representar de una forma distinta, a decir que gracias a ellos existe el mundo como existe y que gracias a ellos la vida está continuando y es cuando empezamos nosotros a ver que se da una jerarquía social. Esta jerarquía social es muy interesante verla por medio del arte porque surge algo que se conoce comúnmente como el arte Olmeca. Aquí en este momento es cuando la materia también aprovecha para discutir acerca de las realidades que vive la persona y sobre todo cómo va cambiando el discurso en las generaciones. Y en ese sentido, algo tradicional era ver a la cultura como una cultura madre, como una cultura originaria que había surgido prácticamente de la nada y había empezado a tener un desarrollo gigantesco hacia distintas secciones del territorio mexicano y centroamericano. Y en ese sentido entonces nosotros empezamos poco a problematizar esto y nos damos cuenta que realmente el arte Olmeca no surge como se cree normalmente en la sección de Veracruz, sino que al contrario es una expresión que distintas élites a lo largo del territorio empiezan a representarse y empiezan sobre todo a ocupar para generar una diferencia con respecto a las sociedades o a las personas comunes y corrientes como lo podríamos ser nosotros mismos. Es decir, es un arte jerárquico en el cual busca diferenciarse del pueblo. Y en ese sentido entonces por eso se explica esta forma de representación en el cual se van a crear rostros rudos con un ceño fruncido, con una narichata, con una boca, con las comisuras hacia abajo, mostrando y expresando el poder. Entonces en ese sentido podemos ir viendo cómo el arte va siendo capaz de expresarnos distintas cosas. Nos da la posibilidad de expresar una cierta igualdad en las primeras sociedades, nos da también la posibilidad de expresar el poder en las sociedades olmecas y de ahí el siguiente gran salto se va a dar con la sociedad teotihuacana. Es muy importante y a mí siempre me gusta recalcar ver la importancia de Teotihuacán. Y generalmente uno está muy acostumbrado a ir a las pirámides, incluso en fechas muy próximas, si fuera otra nuestra realidad, muchas personas irían a Teotihuacán, subirían hasta la parte más alta de la pirámide del sol y ahí se cargarían de energía. Y cuando realmente nos acercamos a lo que nos deja ver la ciudad, podemos ver la particularidad que tenía esta urbe con respecto a todo lo que se creó antes e incluso lo que se creará después. Digo urbe porque justo este lugar fue la primera gran ciudad que se creó en Mesoamérica. En su momento de auge llegó a tener cerca de 200 mil habitantes, que lo convertía en una de las cinco ciudades más grandes del mundo. Y además de esto, su poder era tal que tuvo la capacidad de dominar a otros grupos en el sur de Estados Unidos e incluso en Centroamérica. Esto lo que hizo fue que a partir de esta sociedad se creara una forma particular de cultura que influyó en lo que ocurrió en el caso de Veracruz, influyó en lo que ocurrió en el caso de Montalbán, incluso influyó en lo que ocurrió en la zona maya. De ahí entonces nuestro curso parte a hablar justo de esta última sección, la zona maya. Aprendemos cómo se escribe con glifos mayas. Aprendemos cómo los glifos tienen la particularidad de contarnos historias, contarnos fechas, contarnos una visión del tiempo específica que existía en esta cultura. Y empezamos a ver cómo el papel del rey en esta sociedad es algo trascendental. Se representa en estela, se representa en pintura mural, se representa prácticamente en todos lados, dándole a estas representaciones un carácter y una forma única que no tiene ninguno de las imágenes que se crean en otras sociedades. Al igual que ocurrió con Teotihuacán, que colapsa en el 650, en la zona maya podemos ver que tuvo un auge aproximadamente entre el 300 y 400 después de Cristo y se va a dar un gran colapso entre el 900 y el 1000 después de Cristo. ¿Por qué colapsa la sociedad maya? Es uno de los grandes retos que tiene las investigaciones y que tratamos nosotros de abordarlos por medio del arte, responder esta pregunta. Y de ahí entonces nuestra materia empieza a ser un recorrido por distintas zonas, por la parte de los oaxaqueños, de los zapotecos, en la sección de Oaxaca, en Monte Albán específicamente. Pasa a ver cómo era el arte en Veracruz. Se va después a estas sociedades del occidente, que son una de las culturas que tienen una mayor creatividad en la manera en la cual se están representando las figurillas y sus formas. Y de ahí volvemos otra vez al centro de México para ver cómo una serie de migraciones que se empezaron a dar cerca del año 1000 después de Cristo, comenzaron a ir llegando y empezaron a crear distintas culturas. Una de estas nuevas culturas que se creó fue el caso de Tula, que tuvo una fuerte relación con Chichen Itza y crearon otra forma de representación, donde las águilas, los jaguares, la muerte y el sacrificio está presente. Y obviamente el curso cierra con la parte de los mexicas y cómo en esta sociedad podemos ya tener otro tipo de representaciones, como son los mismos códices. Si bien es posible que los códices hayan estado presentes desde Teotihuacán, no tenemos ninguno de este momento. Y entonces son los mexicas, entre el 1325 y el 1521, que nos da sobre todo una mayor amplitud de fuentes. Y esto entonces lo que implica también es que tenemos que aprender nuevas formas de cómo mirar una escultura, nuevas formas de cómo leer un códice, lo cual también vemos en la clase, los distintos tipos de códices que existían y algo muy importante que existe para este momento es también problematizar cómo estas representaciones, cómo el grupo indígena, no fue de una manera tan clara como estamos nosotros acostumbrados de ver, no desapareció tras la conquista, sino que al contrario, esta cultura continuó prácticamente durante el siglo XVI, obviamente con transformaciones, pero también hubo muchas continuidades que se dieron. Y entonces el curso justo cierra tratando de ver esta vitalidad que tuvieron los pueblos indígenas en el siglo XVI y cómo se apropiaron de un discurso cristiano y cómo este discurso cristiano fue también utilizado para expresar sus propias exigencias, sobre todo sus propias demandas que tenían en cuestiones territoriales, en cuestiones de gobierno y en cuestiones en cierta forma de autodeterminación. Esto sobre todo lo que nos permite es empezar a ver que, y empezar a romper, yo lo diría, un discurso que estuvo durante mucho tiempo muy afianzado en la academia, en los libros, en los cuales incluso se repetía que una vez que se dio la conquista, los pueblos indígenas se vieron como vencidos y su cultura quedó subyugada. Y algo que yo creo que a partir de la década de 1990 empezó a ser cada vez más puesto en duda, porque se veía como estas distintas embates que habían existido hacia los grupos indígenas para tratar de homogenizarlos y para tratar de convertirlos a una idea de nación que se tenía, prohibiéndoles que mantuvieran sus costumbres, prohibiéndoles que mantuvieran su lengua, pues se dio cuenta que no había sido realmente tan fructífero y que incluso los grupos indígenas compartían y seguían manteniendo una forma tradicional que se remontaba en muchas ocasiones a muchos siglos y a muchos milenios y que obviamente, aunque se habían transformado, se seguían manteniendo con características particulares y que estos mismos grupos ayudaban sobre todo a hablar y sobre todo pedían que se les tomara con sus particularidades. ¿Por qué digo esto? Porque justo el tratar de ver el siglo XVI no como un momento de ruptura, en el cual todo cambió y en el cual un grupo y una tradición que venía desde la época prehispánica desapareció y empezarlo a ver en su lugar como una forma en la cual se dio una continuidad que se sigue hasta nuestros días, nos permite también problematizar nuestro mismo mundo. Y esto en ese sentido es algo que yo creo que es muy importante. Generalmente, cuando uno estudia este tipo de carreras de historia o arte, surge una gran problemática en algún momento siempre de nuestras vidas, que es el para qué se hace lo que se hace. Es decir, si nos ponemos a pensar, existen más en estos momentos, pues materias que uno podría verle una funcionalidad inmediata, la medicina quizás. Ahorita estamos viendo la importancia que tienen las investigaciones en la ciencia, las investigaciones también en la parte de la biología. Y entonces surge, ¿para qué es la finalidad de estudiar historia o arte? En este mundo, realmente, ¿para qué nos está sirviendo? Y algo que yo creo que es de lo más valioso que podemos rescatar, además de las múltiples también interpretaciones que tiene esto, es que esto nos sirve para problematizar nuestra realidad. Es decir, para generar un discurso razonado y justificado que esté problematizando lo que estemos viviendo y que nos ayude también a entenderlo. Y en ese sentido, entonces, el arte también nos ayuda a generar esta problematización de lo que estamos viviendo. Encontrarle un sentido y en esa manera, qué mejor que, sobre todo, vincularlo con el pasado y también entender que muchas de las cosas que hemos vivido, las pestes, por ejemplo, realmente también existían en tiempos anteriores. Simplemente pensemos, y esta va a ser una de las reflexiones con las cuales voy a cerrar, la cuestión de las epidemias. Se sabe, por ejemplo, que cuando llegaron los españoles, además de las distintas innovaciones culturales y productos que traían consigo, traían enfermedades. Sabemos que prácticamente durante todo el siglo XVI estuvo en constantes embates de distintas epidemias hacia la población indígena, que no tenía, en ese sentido, las distintas defensas para poder afrontarlas de una manera más eficiente, como lo hacía la población, sobre todo, europea. Eso produjo que en el siglo XVI, de 1521 a 1590, de prácticamente la población que había iniciado en el siglo XVI, cuando se acabara esta centuria, únicamente quedara el 10% de la población. Es decir, existió una pérdida de cerca del 90% de los grupos y de las personas que habitaban en el territorio. Si nos ponemos a pensar, esto es algo realmente dramático y catastrófico. Es como si de nosotros, los que estamos en este mundo, o de los amigos que ustedes conocen, o de las personas que conocen, de cada 10 personas, solamente quedara uno. Eso es el dramatismo que tiene. Y entonces, en ese sentido, abordar este tipo de cosas que nos permite reflexionar sobre nuestro mismo entorno, es algo que van a poder ustedes encontrar en las materias y en la oferta académica que está brindando el Instituto Cultural Lénico. Y también, obviamente, van a ser uno de los tópicos que se estarán abordando tanto en mi materia, como las de en el resto de los compañeros. A esto, únicamente ya ahora sí para cerrar, se va a sumar que la licenciatura y el instituto tiene una de las grandes maravillas, que es el único claustro bótico que existe en México. Y además de esto, ustedes podrán estudiar rodeados de arte. Entonces, sin más, esto es a grandes rasgos los beneficios o los beneficios que está brindando la licenciatura y un poco la finalidad que tiene mi materia, que justo es tratar de generar un diálogo con el arte, que ustedes sean capaces de tener un disfrute razonado de la creación artística y en ese mismo sentido, que por medio de la creación artística ustedes se logren acercar a el pasado prehispánico y a el sentir de la gente, a sus problemáticas, a sus pensamientos y que además esta misma metodología ustedes sean capaces de aplicarla en cualquier lugar y en cualquier obra de arte. Ya sea en la del Renacimiento, ya sea en una clasicista, ya sea en una moderna, que ustedes sean capaces de dialogar con la obra, lo cual, aunado a las otras materias, pues les va a dar una formación más allá de lo completo. Entonces, para finalizar, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, quieran hacer algún tipo de comentario. Bueno, Silman Bap dice que muchas gracias, a contrario, muchas gracias por estarnos escuchando. Y, bueno, me esperaré unos minutitos a ver si alguien más tiene alguna duda o algo también. Aun así, por si alguien llega a ver este video en momentos después de que finalice, tanto las redes sociales del Elénico como también los teléfonos, ahí les podrán dar una mayor información acerca tanto de la oferta académica que se está brindando, sobre las características que tiene la licenciatura, como también de la... de las materias que se brindan. Entonces, bueno, también muchas gracias a Leticia que nos está escuchando. Y, bueno, si no tienen ninguna otra duda, pues muchísimas gracias por haberme permitido dialogar un poco acerca de esto que a mí me apasiona, sobre todo que es el México prehispánico, también de permitirles compartir un poco mi idea de para qué sirve el arte, como también les comenté, esto puede variar de persona en persona y es algo de lo rico que tienen las humanidades esta parte de inclusión de distintos puntos de vista y los invito sobre todo a que conozcan la licenciatura, a que se den una oportunidad de permitirnos compartir esta pasión por el arte y la historia que tenemos todos los profesores en la planta y cualquier cosa que necesiten, también en el helénico pueden contactarme con todo gusto. Y, bueno, si no tienen alguna otra cosa, les mando un gran saludo a todos y que tengan un bonito día y un bonito inicio de semana. Muchas gracias.